Vamos a continuar con la penúltima ponencia del día de hoy, que va a ser sobre madera de castaño en la construcción. Tenemos con nosotros a Susana Martínez Pieto, que es ingeniera de Montes y que es directora técnica de Sieroland. Cuando tú quieras. Gracias. Buenos días. Bueno, buenos días no, ya buenas tardes. Y además voy a intentar ser breve con la ponencia, porque me imagino que a estas horas ya todos tenemos un poco de hambre, así que voy a tratar de ajustarme a los 15 minutos. Yo voy a hablaros de la madera de castaño, aunque brevemente os voy a presentar la empresa a la que pertenezco, que es el Grupo Siero, y que, como otras tantas empresas de este sector, es una empresa familiar. Realmente, los inicios del negocio en el mundo de la madera, pues, nos vamos a los años 30, lo que pasa es que la empresa como tal, a día de hoy, como madera siero, pues, se fundó en 1985. Y ya desde un inicio, pues, nos especializamos en lo que es la madera de castaño. Nuestra actividad, digamos, se extiende desde lo que es el bosque, la gestión del bosque, hasta ese producto prácticamente final. Es una empresa que se ha orientado siempre a la innovación y ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, pues, nuevos productos siempre enfocados a la madera de castaño. Como veis, como os comentaba, Madera Siero, el Grupo Siero, pues, tiene dos empresas, que sería Madera Siero, que es una primera transformación, que engloba lo que es la gestión y explotación forestal, para luego ya en el aserradero, pues, producir la tabla y tablón y el secado de la madera. Y con esto, pues, hacemos, pues, varios productos. En función de la calidad del tronco, pues, tú destinas para hacer un producto u otro, ¿no? Los mejores troncos se destinan para hacer chapa o vigas y viguetas. A continuación, los siguientes troncos los utilizaríamos para hacer tabla y tablón. Los que ya por diámetro no valdrían para hacer ninguno de estos productos los utilizaríamos para postes y tutores. Y lo que ya no vale para ni postes ni tutores ni el resto, pues, lo utilizaríamos para biomasa, bien leña, astilla o pellets. Entonces, yo siempre digo que el castaño es como el cerdo, se aprovecha todo. Y luego, en Sirolán, pues, partimos de lo que sería tabla de castaño, que uniéndolo, pues, a distintos procesos o mecanizados, como puede ser un finger, la cola y mecanizados de maquinaria, pues, nos darían, pues, una multitud de productos que fabricamos, que serían vigas laminadas en castaño, hacemos para construcción pura y dura, perfiles laminados que se utilizan principalmente en carpintería. ¡Ay, espera! ¿Qué me he pasado? Paneles alistonados, muy empleados, pues, tanto mueble como escaleras, e incluso en decoración, cualquier tipo de idea que se os ocurra, fachada y fachada ventilada y tarimas para suelos interiores y deking. Como os comentaba previamente, nuestra empresa se caracteriza por tener toda la cadena de valor del producto, desde lo que es el bosque al producto final. Es decir, desde la gestión del bosque, de manera que sea una gestión sostenible, todo el proceso, hasta hacer llegar al cliente final el producto, pues, con todas sus garantías, con sellos EFSC y PEF, que es garantía de sostenibilidad, y de certificaciones de producto, como pueden ser los de ITIN. Nosotros, como especialistas en madera de castaño, muchas veces nos encontramos que se están utilizando otras maderas para ciertas aplicaciones, pues, que no son tan idóneas, quizá, como el castaño, y nos preguntamos en muchas ocasiones por qué ocurre esto, por qué está un poco como abandonado o olvidado el castaño, ¿no? Y quizá aquí vamos a encontrar alguna de las respuestas, que es que es una madera, pues, apreciada por los profesionales, en cuanto al carpintero que la trabaja y que la conoce, pues, sí que te la demanda o está contento en trabajarla, pero es verdad que está olvidada o es prácticamente desconocida, tanto para las nuevas generaciones como para los prescriptores. Hubo también malas praxis en su utilización durante años, por lo que se emplearon maderas de castaño, pues, mal secadas, lo que dio lugar a una mala imagen en algunos casos. Luego, también, no es una madera fácil de aprovisionamiento, o no era, en cuanto que no estamos hablando de una madera frondosa como el roble, que hay grandes extensiones, sino que, digamos, es más limitada. Y luego, sobre todo, quizá porque se asoció últimamente a una estética un poco rústica o anticuada o incluso pasada de moda, ¿no? Todo el mundo consideraba el castaño como la madera que se utilizaba en los muebles de los abuelos, y ahí se quedó y no evolucionó. Pero, en realidad, yo creo que, sobre todo, porque los primeros principales culpables somos nosotros los productores, porque creo que no hemos sabido comunicar el conocimiento o las ventajas que tiene la utilización de la madera de castaño para multitud de usos a los profesionales y prescriptores. Y ese puede ser, creo que es nuestro principal reto de nuestra empresa en estos momentos, que es dar a conocer estos valores de la madera de castaño, enseñar el uso que se puede hacer de ella, promover esas soluciones y hacérselo llegar a aquellas personas que pueden tener la decisión de decidir utilizarla. Y ahora sí que voy a centrarme un poquito más en explicaros las características de la madera de castaño y por qué considero que es una madera muy, muy idónea para multitud de usos. Pues es una madera que es estéticamente atractiva. Bueno, diréis, esto es subjetivo, lógicamente, ¿no? Pero realmente pienso que es una madera agradable, desde luego de vista. Tiene la facultad que, como es una madera clara, se adapta muy bien a todos los ambientes, porque la puedes utilizar con el tono claro. Si la quieres teñir con un tono nogal, se teñe perfectamente, no tiene problema. Y luego se adapta tanto a diseños rústicos como contemporáneos. Y hará multitud de usos para la hora de trabajarla. Es una madera que es muy fácil de trabajar y con acabamientos muy finos. Luego es una madera que, hablando, ya han salido en varias ponencias, el tema de la estabilidad dimensional, ¿no? Las maderas, es un material, la madera es un material higroscópico, por un lado, es decir, que ante cambios de humedad, temperatura, ambiente, pues modifica su volumen, o merma o hincha, ¿no? Y, por otro lado, es anisótropo. Esos movimientos o esas deformaciones no son iguales en función del corte que tenga la tabla. O sea, en función de si el corte es radial, tangencial o longitudinal, el movimiento de la madera es diferente. Entonces, esto hace que aquellas maderas que son más estables dimensionalmente, son, y siempre, tradicionalmente, han sido mucho más valoradas que aquellas que no lo son. Como podéis ver en la tabla, lo que es el castaño, es una madera que está considerada estable, es decir, que ante cambios de humedad, temperatura, mueve poco, pero no solamente eso, sino que luego en la relación de contracción tangencial y radial es bastante pequeña, con lo cual, en lo poco que se mueve, lo hace de una forma bastante, que no deforma. Las maderas que tienen unas contracciones tangenciales radiales muy diferentes, luego cuando menguan o cuando crecen, lo hacen deformándose su volumetría, digamos, creando, bueno, problemas como los que podéis ver aquí abajo. Esta característica es, por ejemplo, muy importante para el tema de las carpinterías. que es importante que una madera que tú haces una ventana o haces con el tiempo no deforme para poder mantener la estanquidad y las características aislantes. Luego, es una madera que es durable de forma natural. Gracias, tiene un elevado con tenino en teninos, con lo que se puede, sin necesidad de tratamiento químico ni impregnación, la durabilidad es una durabilidad número dos, vamos, con una clase de uso, diríamos, de clase cuatro, vamos, se puede utilizar para postes, para enterrar en el suelo directamente. Y esto, vuelta al mismo, es una característica que le confiere que es idónea para utilizar en multitud de usos, como puede ser carpintería exterior y todo tema de fachadas, dequins para suelos exteriores y cualquier uso en el que la durabilidad sea importante. Y, por lo tanto, es una alternativa ecológica a todo lo que sean maderas tratadas químicamente y maderas tropicales. Por otro lado, es una madera también que está normalizada. Las vigas macizas de castaño, afortunadamente, el año pasado, pues, ha salido una norma nacional que las ampara, con lo cual, ya las podemos utilizar bajo el paraguas del código técnico de la edificación. Y, por otro lado, Sieroland ha hecho un trabajo para certificar y normalizar las vigas laminadas de castaño. Es un trabajo que se hizo, digamos, esto es particular de la propia empresa, con el Instituto Otograf en Alemania y tenemos el marcado CE para las vigas laminadas en castaño con una ETA. Y esto, realmente, somos los únicos en Europa que podemos decir que tenemos la certificación para vigas laminadas en castaño. Luego, por otro lado, es una madera sostenible. Nosotros tenemos los bosques propios que tenemos certificados FST y PES, lo que garantiza que la madera extraída se obtiene de bosques que están gestionados de una forma racional y ecológica y que va a haber un mantenimiento de esos bosques de forma que nunca, es decir, cuando pensamos hay una idea todavía muy extendida que la gente piensa que cuando utilizas madera estás siendo antiecológico y que estás acabando con los bosques y es que es todo lo contrario, el utilizar madera estás promoviendo de que se planten más bosques y que la gente vea el uso de la madera promueve la creación del bosque porque aquellos recursos que generan riqueza se cuidan y se mantienen los que no al final terminan por desaparecer estamos en un mundo capitalista y esto es así entonces realmente es muy importante esta idea y por otro lado con la cadena de custodia de los sellos se garantiza que aquel producto que viene de un bosque certificado luego durante toda su cadena de producción pues tiene una trazabilidad que garantiza a la persona que compra el producto final que esa madera viene de un bosque gestionado luego es una madera de proximidad y con esto también me quiero ir un poco a que es una madera con una reducida huella de carbono nosotros en colaboración con el centro tecnológico de la madera de Asturias se calculamos la huella de carbono de la madera de castaño se hicieron los cálculos aparte todo con datos primarios se hicieron todas las mediciones no nos basamos en bases de datos para tener lo que es las emisiones y todos los valores se hizo con datos primarios totalmente y se llegó a que un metro cúbico de madera de castaño pues emita la atmósfera el producir el metro cúbico se produce a la atmósfera 384 kilos de CO2 equivalente pero si tenemos en cuenta que ese metro cúbico está acumulando o está atrapando una tonelada de CO2 considerando quizá el ciclo de vida podríamos decir que tendríamos un balance negativo de menos 600 kilos de CO2 equivalente o sea que realmente estamos como decía otro ponente estamos evitando estamos ayudando a mitigar lo que es el cambio climático evitar el efecto invernadero por otro lado es una madera que tradicionalmente se ha empleado y se adapta muy bien al ambiente no es una madera que te choque tú llegas a un sitio y ves madera de castaño y normalmente encaja bien y luego tiene multitud de aplicaciones es muy versátil se puede utilizar para muchos usos como los que vamos a ver a continuación carpintería como decía antes es una madera ideal para carpintería por su estabilidad y durabilidad exterior para muebles también la estabilidad es uno de los valores que más que se tienen en cuenta para una madera en un mueble y por su belleza lógicamente para tarimas partidas del suelo que pueden ser bien macizas o también pueden ser tecnológicas diseño de interiores fachadas realmente la fachada es un producto que cada vez estamos haciendo más tristemente lo digo así cada vez más en el exterior en exportación vendemos mogollón de fachadas de castaño aquí en España cuesta más todavía el poner una madera al exterior por el miedo al mantenimiento o a cómo va a evolucionar qué pasará y realmente todavía hay una reticencia estamos viendo que cada vez más hay gente que se está animando pero es cierto que cuesta todavía cuesta uso estructural este es un caserío que de hecho hizo egoín que esto nosotros les vendimos las vigas laminadas en castaño que está en el sur de Francia como está sin terminar el caserío realmente se puede ver muy bien lo que es la estructura laminada dequín de nuevo como es una madera estable y durable es ideal para usos exteriores y en este caso pues esta es una instalación que hicimos hace un par de años en el centro de París se cubrieron más de 1500 metros cuadrados de dequín de castaño mobiliario urbano e incluso como hablábamos cerramientos y ahora bueno a continuación voy a poner un poco de algunos ejemplos de edificios singulares o hechos en castaño por nosotros y otros que no están hechos por nosotros pero para que veáis como se está realmente utilizando el castaño en Europa este es un hotel que está en Portugal que aparte acaba de tener un premio a nivel internacional de arquitectura esto es un edificio bioclimático en Asturias este también lo hicimos nosotros lo que es toda la fachada un edificio en Pola de Sier bueno son edificios varios en Pola de Sier una guardería en Álava este edificio está aquí en Madrid y fue de las primeras cosas probablemente que hicimos a exterior el estudio de arquitectura Wilbrox pues creyó en nosotros y realmente el resultado fue bueno y como fue bueno repitieron y a continuación pues años más tarde pues hicimos esta otra intervención en el centro histórico de Soria también también un poco con la misma idea que son la más de madera verticales un poco como un cerramiento así bueno es muy bonito esto es un edificio en Inglaterra que por lo visto fue el primer edificio este no lo hicimos nosotros el primer edificio con clase A en cuanto a eficiencia energética esto es otro edificio en Inglaterra otro bueno Inglaterra Suiza se utiliza mucho en Suiza también y sobre todo en Francia hay muchísimos ejemplos en Francia esto es un ejemplo totalmente de clase de clase 4 de uso exterior intemperie totalmente esto es una abadía totalmente recubrieta interiormente con tablas de castaño manteniendo lo que es toda la forma de la tabla otra otra recubrimiento en fachada se utiliza mucho realmente para fachada y esto es básicamente lo que quería contaros sobre el castaño y en conclusión pues que que es una madera con mucho futuro y con una madera de futuro con mucho pasado y y que es durable naturalmente muy estable normalizada y muy versátil y con y por supuesto sostenible con una reducida huella de carbono gracias gracias